¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy siempre? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy siempre? ¿Dónde estoy siempre? ¿Cuánto estoy durmiendo? ¿Cuánto estoy conmigo? Nunca me dejan sola. Sí, 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 ahí está. La gente me pregunta ¿Quién es ese hombre? ¿Qué bichosa soy? ¿Qué suerte tengo yo? Yo le contesto, sin él no valgo nada. La gente me pregunta ¿Quién es ese hombre? ¿Qué bichosa soy? ¿Qué suerte tengo yo? Yo le contesto, sin él no valgo nada. ¿Cómo te llama el hombre? ¿Qué es? ¿Quién es el mundo por ti? ¿Qué es? ¿Quién es el mundo por ti? ¿Quién es el mundo por ti? ¿Qué es? No valgo nada, sin él no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada. No valgo nada, no valgo nada, sin él no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada, sin él no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada, no valgo nada, sí, 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 sí. Yo vago mucho Yo vago mucho Yo vago mucho Si, 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 cobre Yo vago mucho No vago nada No vago nada Si me lo vago nada No vago nada No vago nada Si me lo vago nada No vago nada No vago nada Marroba ¡Gracias!